VAMONOS INMEDIATAMENTE CON TOROSCOPO PERSONAL A NOMBRE DE CANAL DA DECORA AUTOS CON TODO ABSOLUTAMENTE TODO PARA TU CARRO Y OCASUS FUSION BAR OCASUS LA DISTINCION EL PRESTIGIO OCASUS EN MAO ARIES EL PLANETA DEL AMOR DE LA COMUNICACIÓN SE UBICA HOY EN TU PRIMERA CASA DÁNDOTE EL PODER DE LA PALABRA TANTO ESCRITA COMO HABLADA DE SEGURO HOY VAS A IMPRESIONAR A LOS DEMÁS POR MEDIO DE LAS MISMAS ESTE SERÁ AHORA TU MEJOR ARMA PARA LOGRAR TUS PROPOSITOS TANTO A NIVEL PERSONAL COMO SENTIMENTAL TUS TUMEROS DE SUERTE SON EL 5 EL 32 Y EL 10 TAURO MERCURIO TE DOTA DE MAYOR FLEXIBILIDAD PARA BUSCAR EN TU INTERIOR Y COMPROMETERTE A MEJORARTE COMO SER HUMANO Y ESPIRITUAL QUE TU ERES HOY TENDRAS ANTE TI UNA SERIE DE OPORTUNIDADES PARA PODER DESARROLLARTE EN EL CAMPO DE LOS ESTUDIOS ESPIRITUALES TUS NÚMOROS DE SUERTE SON EL 41 EL 6 Y EL 18 GEMINIS TIENES AHORA A MERCURIO TU PLANETA REGENTE DE VISITA EN TU CASA 11 DEL ZODÍACO NUEVAS AMISTADES LLEGAN A TU VIDA Y TU SERÁS AHORA QUIEN LA ORIENTE POR TU CAMINO EN LA VIDA TE SENTIRAS HOY LIBERADA DE ALGO QUE TE APASIONA A NIVEL MENTAL TU LÍNEA DE PENSEAMIENTO ESTARÁ HOY MAS CLARA Y TUS NÚMOROS DE SUERTE SON EL 25 EL 30 Y EL 14 CÁNCER ESTUDIOS TRABAJO COBRA MAYOR IMPORTANCIA PARA TI BAJO LA PODEROSA ENERGÍA DE MERCURIO HOY TE EMPEÑARÁS EN DAR LO MEJOR DE TI Y VAS A LOGRAR TUS OBJETIVOS SERÁN MUCHOS LO QUE TE APRECIEN TUS ESFUERZOS Y AQUELLO QUE LABORAN JUNTO A TI TE VAN A BENEFICIAR DE TUS LOGROS TUS NÚMOROS DE SUERTE SON EL 13 EL 50 Y EL 8 LEO SE ILUMINA TU CASA DE LOS VIAJES CON LA PRESENCIA DE MERCURIO EN ESTE DÍA SE DESPIERTA TU CURIOSIDAD POR CONOCER NUEVOS MUNDOS LOS ESTUDIOS ESTAN BIEN ASPECTADO PARA TI Y SI FUERA IMPOSIBLE VIAJAR POR MEDIO DE LOS MISMO TE LLEGARA HOY EXPANDIR DE IGUAL MANERA TUS CONDICIONES EN EL AMOR HAY SORPRESAS MUY AGRADABLE PARA TI HOY LUNES TUS TUMBEROS DE SUERTE SON EL 22 EL 1 Y EL 47 VAMONOS INMEDIATAMENTE CON VIERGO PERIODO DE CAMBIOS DE TRASCENDER TODO AQUELLO QUE TE LIMITA Y ABRIRLE LA PUERTA A LO DISTINTO A LO DESCONOCIDO NO HAY LIMITES PARA TI Y ESTO DEBE DEGRABARLO EN TU MENTE NO TE VAS A SORPRENDER SI TU VIDA TOMA UN NUEVO RUMBO COMPLETAMENTE DISTINTO AL DE HOY Y QUE PODRÍA RESULTARTE MUY BENEFICIOSO SOBRE TODO EN EL AMOR TUS TUMBEROS DE SUERTE SON EL 36 EL 9 Y EL 15 LIBRA MERCURIO EN TU CASA DEL AMOR DESPIERTE EN TI EL INTERES POR ASOCIARTE BIEN SEA EN EL AMOR COMO LOS ESTUDIO Y ALGO MUY PERSONAL EXCELENTE EL DÍA DE HOY PARA PONER EN CLARO TODO TIPO DE DIFERENCIAS Y RESOLVER PROBLEMAS EXISTENTE YA MANTEN TU MENTE ABIERTA A TODA SUGERENCIA Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 24 Y EL 12 ESCORPION TRABAJO AMOR SALUD SE EXALTAN CON LA ENTRADA DE MERCURIO Y EL PLANETA DE LA COMUNICACIÓN EN TU CESTA CASA EXCELENTE EL DÍA DE HOY PARA TODO TIPO DE TRABAJO MENTAL TU PODER DE CONCENTRACIÓN AUMENTA ASÍ COMO TU INTERÉS POR LO ÚLTIMO EN LA TECNOLOGÍA QUE DE ALGUNA MANERA TE PUEDA AYUDAR A SUPERARTE TUS TUMBEROS DE SUERTE SON EL 8, EL 33 Y EL 17 SAGITARIO HABLA DÍA AQUELLO QUE TU PIENSAS YA QUE GRACIAS A MERCURIO SE VA A EXPRESAR CORRECTAMENTE TUS IDEAS RESULTAN DIVERTIDAS A LA VEZ QUE SON MUY POCAS PRODUCTIVAS HOY TENDRÁS EL PODER DE HACER REÍR A LOS DEMÁS CON TU PALABRA Y VERÁS HOY VE TRAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN DE AMOR A TU TRABAJO Y A TU ESTUDIO TUS TUMBEROS DE SUERTE SON EL 46, EL 7 Y EL 11 CAPRICORNIO MEJORA HOY NOTABLEMENTE EN EL AMOR LA COMUNICACIÓN Y EN TU ESTUDIO CON LA ENTRADA DE MERCURIO EN TU CUARTA CASA DEL ZODÍACO PRÉSTALE MAYOR ATENCIÓN A LO QUE TUS SERES QUERIDOS TIENEN QUE DECIR Y A LA MISMA VEZ TE DARÁS CUENTA QUE TE ESCUCHAN Y QUE ESTÁS EN LA MEJOR DISPOSICIÓN DE ESCUCHAR TUS CONSEJOS TUS TUMBEROS DE SUERTE SON EL 35, EL 27 Y EL 44 ACUARIO SE INTENSIFICA HOY LA ENERGÍA DE MERCURIO EN TU CASA DEL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN CONOCERAS HOY GENTE NUEVA Y TE VAS A ENVOLVER EN CONVERSACIONES MUY INTERESANTES QUE DESPIERTE EN TU INTERÉS POR CONOCER MÁS DE OTRAS CULTURAS EXCELENTE ESTA SEMANA PARA DAR TODO TIPO DE ACTIVIDAD EN EL AMOR Y DISFRUTAR NO TE AGOTES EMOCIONALMENTE DESCANSA Y TUS TUMBEROS DE SUERTE SON EL 10 EL 23 Y EL 41 PISIS ENFOCA TU ATENCIÓN EN TODO AQUELLO QUE VALORES EN LA VIDA BIEN SEA EN EL AMOR EN LOS ESTUDIOS EN LO MATERIAL EN LO INTELECTUAL ESPIRITUAL MERCURIO IMPULSA ENVOLVERTE EN ALGÚN TIPO DE AMOR DE NEGOCIO QUE PUEDA DEJARTE BUENAS GANANCIAS ECONÓMICAS CUIDA DE COMPRAR O GASTAR MÁS DE LO QUE TU DEBES O TU PUEDES PLANIFICA Y CONSIDERAS LOS EFECTOS SECUNDARIOS CUIDATE EN EL AMOR Y TUS TUMBEROS DE SUERTE SON EL 31 EL 9 Y EL 6 A NOMBRE DE CANALDA DE CORAUTOS Y OCASUS FUSION BAR PRESENTAMOS TU HOROSCOPO PERSONAL TU HOROSCOPO PERSONAL EL후� supposedly ENTIRE